Bueno, pues honestamente no tenía pensado hacer ningún vídeo del Barça, pero claro, después de una vez más, y esto es como cuando jugabas a los videojuegos, que no te pasabas la pantalla principal y al final tenías que bajar de nivel para ver si de alguna manera podías pasar, pues el Barça es igual. De momento se ha bajado de la Champions para subirse en la Europa League pensando que todo iba a ser pan comido y de momento la primera en la frente. Empate a uno frente a un Napoli que lógicamente ha sabido aprovechar la ocasión que ha tenido y que ha demostrado muy bien porque es uno de los equipos que menos goles encaja. Y lo cierto es que la conclusión de todo esto es que tripas tiene que tener el culé ahora mismo que ve que ni Aubameyang funciona, ni Adama Traoré funciona, ni prácticamente nada de lo que ha hecho Xavi funciona, sino que el problema es todavía más de fondo puesto que lo que vimos frente al Atlético de Madrid ahora se ha revelado como un espejismo, un oasis, una ilusión que desde luego nos ha vuelto a repetir desde el pasado partido frente al español donde empataron ya de milagro y hoy han estado a punto de llevarse la victoria también de milagro. Porque sí han tenido un arreón final ahí en los últimos cinco minutos, es verdad que el Barça ha buscado más la victoria, pero es que los partidos también se componen de este tipo de cosas, de equipos que se te cierran y que al final pues no puedes sacarles de su sitio y al final te obligan a ceder puntos o por ejemplo en el caso del Barça pues a ceder este empate que lógicamente no le deja nada abierta la clasificación para la siguiente ronda del Europa League porque además ahora tienen que ir a ver al Napoles a Italia. Así que bueno, pues más problemas para un Barça que no solo no puede fichar a nadie, es incapaz de fichar a nadie, me refiero de nivel, ¿vale? O sea, un Haaland y un grande de Europa y nada de esto, sino que encima además deportivamente me da que se van a quedar muy mal esta temporada. Ojito, ¿cómo van?